Hay 500 dólares en la caja del misterio de Enrique Santos. Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora. Por tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega... Este recalentado está bueno. Si usted no sabía qué es un recalentado, es, digamos, en términos de romance, cuando termina uno una relación y después de un tiempo dice, pues vamos a darle otra vuelta, vamos a meter esto al microwave, no siempre resulta, Enrique, es la verdad, porque volver con tu ex no siempre es la mejor opción. No me dé hambre, Gina, y pensé que era un recalentado colombiano, desarrolló con huevo. Y eso es por lo que también me... Lo mismo pensé yo, Jaro, thank you. Gracias, no me siento mal ahora, no soy el único. Este es un recalentado de bandeja paisa con una alcapurria. Porque es, Karol G ha recalentado su bandeja con la alcapurria de Anuel. ¿Qué sucedió, muchachos? Los paparazzis los han seguido una tarde, se fueron detrás del carro de la bichota, ¿verdad? En la ciudad de Miami Beach, que no es difícil de identificar, porque es un carro muy exclusivo y de un color de su cabello. Digamos, donde ven ese carro, saben que ahí adentro va la bichota Karol G. La siguieron, después de unas horas en el estudio de grabación, ella se dirige a este restaurante que a ti te gusta mucho, que se llama Papi's Steak. Saludos para Papi, great steak there, buenísima comida. Y ahí estuvieron varias horas. Cuando van saliendo, se dan cuenta que ahí está Anuel con su hijito, Pablo. Anuel, muy inteligentemente, manda al hijito con su chofer y se queda manejando el carro de Karol, se van después de ahí al edificio de Karol G, se quedan afuera platicando con un grupo de amigos. La verdad es que no iban solos. Pero pueden ser amigos, ellos simplemente, quizás Karol G se pasó de copas, tomó demasiado vino. ¿Como el día del barco? Y Anuel dijo, right, como fue en el barco a sus par de semanas atrás, y Anuel dijo, don't worry, be happy, I'll drive the car. So maybe they're back together. Oye, si JLo se empató con Ben Affleck, ¿qué? Esa del regreso con los exes. Se han visto casos. Me encanta que hayan regresado, si es así. Ahora, la que ya no está soltera tampoco es Zuleika Rivera. Se lo tenía muy guardadito, porque al parecer este romance viene dándose desde hace varios meses, y es ni más ni menos que con un DJ, DJ Extreme. Dime qué te parece esta pareja. Díselo, Luyan. DJ Luyan. Ah, DJ Luyan con Zuleika Rivera, bueno, se ven muy contentos. Ellos habían evitado a toda costa que los grabaran. Estaban siempre en los mismos lugares, se tomaban fotos de diferentes ángulos, pero nunca se han tomado fotos juntos, hasta que hace unos cuantos días, él sin querer grabó a Zuleika a sus espaldas, y todo el mundo hizo el famoso screenshot. Oye, le hizo bien. Él bajó un montón de peso, y ahora está como una Miss Ex Universo. Eso, Zuleika es awesome, y Luyan también es súper buena persona. Para aquellos que no tienen referencia, Luyan fue el DJ original de Bad Bunny, y también participó en el disco de Arcángel y demás. De los favoritos. De los favoritos. Bien, Zuleika. Ahora nos vamos con Nicky Jam, que estuvo de tendencia el día de ayer en YouTube, porque se fue a grabar, tipo un freestyle, con un productor musical argentino buenísimo que está reventando sus videos en YouTube, y bueno, lo puso a cantar, lo hizo como él sabe. Espectacular. Escuché. Visa la soltó y solo corral la bebida. La bebida lo probó y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se oído. Esto no es de la mata, el que la mata se oído. Visa Rap. Visa la soltó y solo corral la bebida lo probó. Diecisiete millones de vistas en menos de veinticuatro horas este video, Enrique, así que si lo quieren terminar de ver, vayan a la cuenta de Visa Rap, este productor argentino. Bien por Nicky Jam, me encanta. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Wack Ass Chisme. Síganme los buenos. Arroba Gina Ulmos. El Wack Ass Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash, en La Caja del Misterio. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Looking for call number four. 844-937-3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? What is your name? Lester. Lester. Pizza. Pizza. Yeah, that sounds good. Ay, tengo hambre, sí. No le pongan piña a la pizza en mi nueva campaña. Pizza recalentada. Ah, no, Enrique, espérate, así vamos a tener problemas. La pizza con piña no es pizza. Is your name pizza? No, Víctor. Victor. Víctor. Víctor. Oh, my bad. Víctor, with a little pizza. Víctor. 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 Víctor, Víctor. Víctor. All right, bro, here we go. Abriendo aquí la caja de misterio. A ver si Víctor puede identificar esto. Escucha. Víctor. Víctor. Por 500 dólares, ¿qué escuchaste? Una... Un papel de burbujita explotando. El jackpot acumulado del concurso. La caja del misterio es de... 750 dólares. Yes, we're going up to 750 dollars, Jack. Víctor, falló ahí. 750 dólares para ti. Este dinero es tuyo en menos de una hora, a las 7 con 40 minutos. Si logras identificar este sonido, te voy a regalar 750 dólares. Escucha. Do you know what it is? Si lo puedes identificar, me llamas a las 7 con 40 minutos al 844. Yes, Enrique, te puedes ganar 500 dólares. La mezcla fuego on a wet Friday morning extreme. Right now, música de Bad Bunny, Jay Cortez. Esto se llama Dackity. Por ahí viene también Manuel Turizo Maluma. And I got some kind of G. Y este fin de semana, 4 de julio. Y sé que estás preparando quizás un barbecue, un asado. Bueno, te quiero regalar una tarjeta de regalo de nuestros amigos de Sedano Supermarket. De 100 dólares para que te prepares y compres todo lo que quieras este fin de semana de 4 de julio. A 844. Yes, Enrique, busco la llamada número 4 para regalarte esta tarjeta de regalo de nuestros amigos de Sedano. Happy Friday, everybody. Escuchas tu 94.9, número 1 para Hits de hoy. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Y llámame a mí, Enrique Santos. Si te quieres ganar 750 dólares a las 7 con 40 minutos, la caja de misterio tiene 750 dólares para ti. Este billete es tuyo si logras identificar qué es lo que hay en la caja de misterio. It's coming up at 740 a las 7 con 40 minutos. 56% las posibilidades de lluvia en el día de hoy, así que maneja con muchísima precaución si estás en las carreteras. Tras 15 horas detenidos, las autoridades informaron ayer por la tarde que los servicios de rescate han continuado los operativos ahora de búsqueda de los sobrevivientes y víctimas. Entre los escombros, el edificio residencial en Surfside, China. La alcaldesa también indicó en esta rueda de prensa que los trabajos continuaron después que se frenaron ayer por la mañana. ¿Sabes qué fueron los ingenieros? Los ingenieros fueron a inspeccionar. Exacto. Primero lo detuvieron y después lo continuaron. Pero tengo entendido, no sé si fueron los ingenieros o los trabajadores que estuvieron ahí, de repente escucharon movimiento de la torre que quedaba. Escucharon like cracking. Dicen, wow, wow, wait a minute, espérate. Y ahí they backed out, entraron los ingenieros, vieron eso y dijeron, no, no, efectivamente, es algo raro. Yo no sé si lograron estabilizar esa parte para que no se mueva más, ¿no? Para ellos poder continuar, pero es obvio, si cayó parte de la torre y eso está ahí, quizás parte de lo que quedó en el piso, lo que se derrumbó, está ayudando a que la otra parte de la torre no caiga. Entonces hay que, it's very meticulous, hay que hacerlo muy sistemáticamente, muy bien estudiado porque vas removiendo cosas y si es que se puede caer la torre. Que también ahí es el motivo por el cual quizás no pueden dejar a tantas personas entrar así, aunque hay mucho desespero porque todo el mundo quiere ayudar, caramba. Qué cosa más fea. Miami Beach canceló los fuegos artificiales este fin de semana debido al colapso del condominio en Surfside también. Happy Friday, taking a quick break, we'll be right back. Cuando suena J Balvin. Es que tal mi gente, soy J Balvin, estoy aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Hola. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Gana boletos para un día de experiencia única. Mójate con Enrique, con Enrique en Rapids Water Park. Yes, es Enrique Day en Rapids Water Park. El martes 27 de julio, we're taking over the park. Quiero que tú estés ahí con nosotros para disfrutarlo. Vamos a conocer en persona, para tirarnos en los toboganes, nadar todos juntos. Le puedes ver las nalgas apretaditas ahí de extreme porque está haciendo los squats. Yo diría que nos pasemos en Steffi. O sea, yo creo que Steffi no. No, la cantidad de gente que dicen, yo voy a Rapids Water Park, Navas, para verle el cuerpazo a la colombiana Steffi y su maquinón. So, Steffi yo creo que va a tener una fila de machos ahí que la quieren conocer. Y queremos conocerte a ti, martes 27 de julio, con toda la familia. La llamada 4, ahora mismo se gana el Family 4-Pack. Almójate con Enrique Day en Rapids Water Park, West Palm Beach, 844. Yes, Enrique, 844-937-3674. Vamos a ver, hello, hello, buenos días, ¿quién habla por aquí? Hello, good morning, ¿quién habla? Queremos conocerte. Bájale el volumen de tu radio, tu nombre. Brittany Garcia. Hi, Brittany Garcia, you're calling number 4, you're going to Rapids Water Park, West Palm Beach. Oh, my God. You won, baby. Oh, my God, thank you. We weren't able to free Brittany Spears, but we just freed you, Brittany. Oh, my God, thank you so much. Brittany, ¿cuál es tu apellido? Garcia. That's right, Garcia. So, we didn't free Brittany Spears, but we freed Brittany Garcia. Yeah, Brittany. Martes 27 de julio, Rapids Water Park, West Palm Beach. Four tickets. Bring whoever you want. Let's have a good time. Ahí nos vemos, ¿ok? Okay, thank you. Thank you. Aguanta la línea. Besitos. Hold the line there, baby. At 840, a las 8.40 minutos, te puedes ganar mil dólares con la caja de misterios si logras identificar este sonido. Do we have it there? Can we have time to play it or do we gotta go to break? Real quick, real quick. Este es el sonido que tienes que identificar para ganarte mil dólares. ¿Qué es eso? Si sabes lo que es, me llamas a las 8.40 minutos y te ganas el billete. Cuando suena, Karol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Karol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Gana tu paquete familiar de cuatro para Mojate con Enrique en Rapids Waterpark a las 8.50 por tú, 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, 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 el whack-ass chisme. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El whack-ass chisme con Gina Ulmos. ¡Vuélntalo, Gina! Este recalentado está bueno. Si usted no sabía qué es un recalentado, es, digamos, en términos de romance, cuando termina uno una relación y después de un tiempo dice, pues, vamos a darle otra vuelta. Vamos a meter esto al microwave. No siempre resulta, Enrique, es la verdad, porque volver con tu ex no siempre es la mejor opción. No me de hambre, Gina, y pensé que era un recalentado colombiano, desarrolló con huevo. Y eso es por lo que también me... Lo mismo pensé yo, Jaro. Thank you. Gracias. No me siento mal ahora, no soy el único. Este es un recalentado de bandeja paisa con una alcapurria, porque es Karol G. ha recalentado su bandeja con la alcapurria de Anuel. ¿Qué sucedió, muchachos? Los paparazzis los han seguido una tarde, se fueron detrás del carro de la bichota, ¿verdad? En la ciudad de Miami Beach, que no es difícil de identificar porque es un carro muy exclusivo y de un color de su cabello. Digamos, donde ven ese carro, saben que ahí adentro va la bichota Karol G. La siguieron después de unas horas en el estudio de grabación. Ella se dirige a este restaurante que a ti te gusta mucho, que se llama Papi's Steak. Saludos para Papi. Great steak there. Buenísima comida. Y ahí estuvieron varias horas. Cuando van saliendo, se dan cuenta que ahí está Anuel con su hijito Pablo. Anuel, muy inteligentemente, manda al hijito con su chofer y se queda manejando el carro de Karol. Se van después de ahí al edificio de Karol G. Se quedan afuera platicando con un grupo de amigos. La verdad es que no iban solos. Pero pueden ser amigos. Ellos simplemente quizás Karol G se pasó de copas, tomó demasiado vino. Como el día del barco. Y Anuel dijo, como fue en el barco a su par de semanas atrás. Y Anuel dijo, don't worry, be happy, I'll drive the car. So maybe they're back together. Ok, we'll see. Si JLo se empató con Ben Affleck, ¿qué? Esa del regreso con los exes. Se han visto casos. Me encanta que hayan regresado. Si es así, ahora la que ya no está soltera tampoco es Suleika Rivera. Se lo tenía muy guardadito porque al parecer este romance viene dándose desde hace varios meses. Y es ni más ni menos que con un DJ, DJ Extreme. Dime, ¿qué te parece esta pareja? Díselo, Luyan. DJ Luyan. Ajá, DJ Luyan con Suleika Rivera. Bueno, se ven muy contentos. Ellos habían evitado a toda costa que los grabaran. Estaban siempre en los mismos lugares. Se tomaban fotos de diferentes ángulos. Pero nunca se han tomado fotos juntos hasta que hace unos cuantos días él sin querer grabó a Suleika a sus espaldas. Y todo el mundo hizo el famoso screenshot. Oye, le hizo bien. Él bajó un montón de peso. Y ahora está con una Miss Ex Universo. Suleika es awesome. Y Luyan también es súper buena persona. Para aquellos que no tienen referencia, Luyan fue el DJ original de Bad Bunny. Y también participó en el disco de Arcángel y demás. Pero favoritos. Ya, los favoritos. Bien, Suleika. Ahora nos vamos con Nicky Jam, que estuvo de tendencia el día de ayer en YouTube. Porque se fue a grabar un freestyle con un productor musical argentino buenísimo que está reventando sus videos en YouTube. Y bueno, lo puso a cantar. Lo hizo como él sabe. Espectacular. Escuchemos. Diecisiete millones de vistas en menos de veinticuatro horas este video, Enrique. Así que si lo quieren terminar de ver, vayan a la cuenta de Bizarraf, este productor argentino. Bien por Nicky Jam, me encanta. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Huaca Chisme. Síganme los buenos. Arroba Gina Ulmos. El Huaca Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta veinticinco mil dólares en cash, cash en la caja del misterio. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, la llamada número 4. Ahora mismo tiene la oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay en la caja del misterio. Y si lo logras, te vas a ganar mil dólares. Hay mil dólares para ti right now. Este dinero es tuyo si logras identificar qué es lo que hay en la caja del misterio. Hello, good morning. Good morning. How are you, baby? Hey, Enrique, ¿cómo están todos? Happy Friday. Happy Friday. What is your name? What is your name? Marbella. Marbella. Vamos a ver si vas a tener un día mucho más bello. Marbella. Más bello hoy. Ok, vamos a ver. La Marbella. La Marbella. La Marbella. Esta es fan de verdad. Vamos a abrir aquí la caja del misterio. Escucha, Marbella. Escucha. Marbella por mil dólares. Identifica lo que acabas de escuchar. Ok, lo utilizo mucho Tony, 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 Tony Acosta. Ajá. Pero utilizo mucho Stapes. Stapes, sí, usó mucho las cajas para mudarse. ¡No! Marbella te acabas de ganar mil dólares. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias chicos! ¡Lo quiero! ¡Qué rico! Igualmente, we love you. A thousand dollars para ti. Mil dólares, Marbella. Muchas felicidades. ¿Qué vas a hacer con ese billete? ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Ha pasado un weekend bien largo. Eso. Disfruta tu 4 de julio. Gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Aquí en Turo 24. Siempre. Número uno para Hits de hoy. Besitos a las 9 con 40 minutos. En menos de una hora, un nuevo sonido en la caja de Misterio. Comenzamos entonces con 250 dólares y te puedes ganar ese dinero a las 9 con 40 minutos si logras identificar lo que hay en la caja de Misterio. La mezcla a fuego iniciando el fin de semana de 4 de julio con DJ Extreme. ¡Sí! Música que estamos viendo. Ahora es también por ahí viene música de Luis Fonsi. Got some Black Eyed Peas con J Balvin, man. Oye, la llamada 4 a las 8 con 50 minutos se gana el Family 4 Pack. Almójate con Enrique Day en Rapids Water Park el martes 27 de julio. That's coming up at 8.50. Yo Extreme, me encanta esta mezcla. Y tú que escuchas, que nada te baje el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Gana boletos para un día de experiencia única. Mójate con Enrique. Con Enrique en Rapids Water Park. Yes, baby, llegó el verano y lo quiero, queremos disfrutar contigo. El martes 27 de julio, Enrique Day. Rapids Water Park, West Palm Beach. La llamada 4 right now se gana el Family 4 Pack para que traiga a la familia entera a disfrutar con nosotros. 844, yes. Enrique, hello, buenos días. ¿Quién habla? Hablo. ¿Aló? ¿Quién habla? Hablo, buenos días. ¿Estamos bien? Mi nombre es Ariel. Ariel, tú eres la llamada número 4 y te vas a mojar conmigo, bro. ¡Qué volar! ¡Oye, qué volar! ¡Estamos contentos! ¡Qué rico! ¡Rápido, cojimos! ¡Adiós, Ariel! ¡Eso! ¡Rápido, cojimos! ¡Ay, qué rico! ¡Oye, qué rico! Los ceros estamos súper contentos. Gracias, Enrique. ¡Guau, Arielito! Y con poquito nos ganamos los mil dólares también si no hubieran cogido el teléfono, ¿oí? Pero estamos contentos. Oye, la vamos a pasar en familia. No, gracias a ti nos vamos a conocer en persona ahí con tu familia el martes 27 de julio en Rapids Water Park, West Palm Beach. Muchas gracias, papi. Aguanta la línea, Ariel. Vámonos con Steph, que se encuentra en las calles de Miami haciendo la pregunta acerca de las vacaciones y si la gente van de vacaciones con sus ex. Buena o mala idea. Steph, what's up? Hey, buenos días. Sí, estoy aquí en Latin American World. Hay como 20 personas aquí. Y todas me han dicho que sí se han ido de vacaciones con sus ex. Esto es mucho más común. Mucho más común de lo que nos... Yeah. Exactamente. Hasta a mí me están dando ganas de llamar a mi ex. Ahí me van a comer pene a Italia también. ¿Cuál de ellos, Steph? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Al último, no. El último es el mejor. Y ahí para allá no pasa nada. Para Dubai, para Dubai. Yo los espero. Tengo gorras oficiales de Enrique Santos y de Tu 94.9. Los espero aquí con los brazos abiertos. Besitos. Gracias, Steph. Besitos. Ahí te está esperando ella con micrófono abierto. Latin American Grill, Miami Lakes, la 153 y la 79 Court. Latin American Grill. Somos Tu 94.9. Buenos días. Miami Beach ha decidido cancelar los fuegos artificiales para el domingo 4 de julio debido a todo lo que está sucediendo en la playa, específicamente con el colapso del condominio en Surfside. No hay fuego. No hay fuegos artificiales este fin de semana en Miami Beach por respeto a los fallecidos y las víctimas, obviamente, y los familiares también. Fue presentada también una... La cuarta. Ya la cuarta demanda en contra del edificio, Gina. Esta fue interpuesta por familiares de Harold Rosenberg, que residía en la suite 211 y permanece desaparecido. La reclamación indica que la ciudad de Surfside podría estar entre los demandados también y los abogados dicen que ignoran las señales de advertencia de una catástrofe que era inminente. Ignoraron las señales. Fue elegante ver el presidente estar ahí presente con los familiares y con los first responders y me gustó ver una cosa bipartidaria, ver los republicanos con los demócratas unidos, dejando la política a un lado y enfocándose en estos esfuerzos de rescate. Good call. Cuando suena Daddy Yankee. ¿Qué es la que hay, mi gente? Les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. I'm Brett McCormick. Hay 250 dólares en la caca del misterio de Enrique Santos. Tu oportunidad de ganar es a las 40 de esta hora. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla Fuego con DJ Xtreme. ¡Extreme! ¡Extreme! Yo sé que quieres tocar música. El fin de semana del 4 de julio y la música no puede parar. Pero hay billete para regalar. ¡Oh, man! ¡Hold it! ¡My bad, my bad, my bad, my bad, my bad! ¡Hold it! ¡Hold it! ¡I got you, I got you, I got you! ¡Vámonos con la caja de misterio! Hay 250 dólares aquí para regalar. Let's do this thing. 8 for 4, yes, Enrique. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta... ¡25 mil dólares en cash! ¡Cash! En la caja del misterio. ¡Oh, yeah! Ahora sí, 8 for 4, yes, Enrique. 8 for 4, 9, 3, 7, 36, 74. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? ¡Aló, aló! Sí, dígame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Quieres ganar billete? Claro, hermano. Claro que quiero. ¡Claro que sí! Ok, Luisito, vamos aquí. La caja del misterio. ¡Claro que sí! Abriendo la caja del misterio, Luisito. Escúchate esto. A ver, Luis. Juntos vamos a escuchar este sonido por primera vez. Dime, ¿qué cosa es esto, tú? Bájale el buen nombre de tu radio. Escúchalo solamente por teléfono. De nuevo ahí te lo voy a sonar. Espérate, escucha, escucha, escucha. ¿Qué cosa es esto? ¿Cuál dices? Escucha. Por 250 dólares. ¿Qué escuchaste? Eso es un martillo, una carpintería. El jackpot acumulado del concurso. La caja del misterio es de 500 dólares. Yes, 500 dólares para ti. Te lo puedes ganar a las 12 con 40 minutos. Fer Rojas te acompaña hoy a las 12 con 40 minutos. Y Fer te va a regalar 500 dólares si logras identificar este sonido en la caja del misterio. Hoy a las 12 con 40 minutos. Escúchalo, escúchalo. Este es el sonido. ¿Qué cosa es esto? What is it? What is it? Si lo puedes identificar, te ganas 500 dólares hoy aquí en tu 24, 9 a las 12 con 40 minutos. Ahora sí, la mezcla fuego. Ahora sí. Ahora me toca, ahora me toca. Dale, stream, ¿qué nos tienes, papi? Arrancando con música de Bad Bunny, J Balvin, J Cortez. No me conoces, por ahí viene también música de Luis Fonsi. And I got some secret daddy yankee, yo on the way. Ah, mira qué bonito. Mira qué bonito. Tú no 24, 9, número 1 para hits de hoy. Dime lo, bitch. ¿Usted es la fórmula de los ceros? ¿No lo quieres devolver? La mezcla fuego con DJ Extreme por tú no 24, 9, número 1 para hits de hoy. Hey, la llamada 4. A las 9 con 50 minutos se gana boletos para ver a Carol G en concierto. 844-YES-ENRIQUE, 844-YES-ENRIQUE, a las 9 con 50 minutos, busco la llamada número 4. Y si eres tú, te regalo los boletos para ver a la bichota Carol G en concierto. Otra, 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 no. Sé que te sientes igual y extrañas cuando. Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 844-YES-ENRIQUE, llámame a mí, Enrique Santos, si quieres ir al concierto de Carol G. La bichota is coming to town. And I got tickets for you right now. All you gotta do is be calling number 4 right now. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Esto va a ser el 26 de noviembre en el FTX Arena, downtown Miami. Carol G. Oh, it's gonna be good. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tú te consideras una bichota? Claro, por supuesto. ¿Y tú quieres ir a verla? Había una frase. La frase. Ah, sí, sí. Gracias por recordármelo, Gina. Desde ayer tenemos una frase que necesitamos que tú repitas. Y si tú lo repites, ese es el código para saber que tú verdaderamente eres un fan. Ok, esto es lo que hace falta que tú repites. Escuche esto. Enrique, me quieren partir, pero no tienen con qué. Ese es el código que necesito que tú digas. Enrique, me quieren partir, pero no tienen con qué. Dale. ¿Estás listo? Aquí vamos. Dale. Aquí vamos. Me quieren partir y no tienen con qué. No, no, no. Vamos a empezar desde el top. Tienes que decir Enrique. Me quieren partir y no tienen con qué. Aquí vamos. Enrique, me quieren partir y no tienen con qué. Así de fácil. Ese es el code word. Felicidades. Ay, muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti. ¿De qué parte de Colombia eres? Bueno, te diré que no, que soy de Venezuela. Venezolana. Para que sepas. Venezolanísima. Pero te lo dicen con mucha frecuencia que hablas con un acento colombiano. ¿Te lo dicen o no? No, no. Primero es, debe ser por la emoción. Por la emoción. Bueno, cuando te emocionas, suenas como una colombiana. Ay, Dios mío. Bueno, las colombianas son bellísimas también. Claro. Y estamos como hermanos, es casi que de la misma familia. Hermanas de frontera. Oye. De frontera, tal cual. Felicidades. Vas a ver a Carol G en concierto el 26 de noviembre en el FTX Arena con tu 24.9, número uno para Hits de hoy. Gracias por la sintonía. Oíste, Chama. Gracias a ti. Gracias. Besitos. Ok, aguanta la línea y que pases buen fin de semana de 4 de julio. Fer Rojas tiene 500 dólares para ti con la caja de misterio. Tiene actualmente un valor de 500 dólares. Estamos regalando muchos billetes. 500 dólares para ti. Te puedes ganar ese dinero a las 12 con 40 minutos con Fer si logras identificar qué es lo que hay en la caja de misterio. Buen fin de semana. Stay safe, everybody. Happy Independence Day weekend. Enrique Santos. Hola.